que tal chiquillos bienvenidos al tercer episodio de vamos a jugar super mario rpg en el episodio anterior chiquillos nos quedamos en que ya por fin derrotamos a los hammer brothers y les explique bastantes cosas en la modalidad y hoy chiquillos vamos a seguir hacia adelante pero antes como recordarán también en el episodio anterior se nos olvidó equipar el martillo pero ya lo tenemos muy bien y ahora sí que vamos a hablar con el canciller para saber si necesita algo ya sabemos que ha pisado algo mario pero ni nada y ya hablamos con los habitantes pero antes de hablar con el canciller chiquillos saben quién está aquí detrás dice ese horrible cocodrilo lleva zapatos de piel de lagarto no le da vergüenza no saben quién es este individuo es luigi si algunos apuntan que puede hacer un todo que esté escondido o no esté escondido aquí vamos a hacer un pequeño corte chiquillos porque necesito subir a la cabeza de todo y recoger una moneda así que espérenme un minutito así que regreso ya volvimos chiquillos y pues si es en este cuarto no te vayas a caer mario y muy bien tenemos una moneda verde que todavía no sabemos de qué son pero antes vamos hacia acá vamos a entrar al cuarto que hay aquí hola la princesa aún no ha vuelto un canciller que está que echa chispas ni te lo imaginas pues sí pero bueno vamos ahora para acá perdón si estamos a oscuras chiquillos es que se me fue la luz precisamente pero bueno dice vigilo la cámara del tesoro lo siento pero sin el permiso del canciller no puedes pasar vale vamos a hablar contigo y dije hablar contigo hola espero que el guardia del sótano no pierda el tiempo mientras yo limpio la habitación de los invitados ok bueno pues ahora sí que vamos a hablar con el canciller ya que recogimos esa moneda y por aquí muy bien el señor mario ha llegado muy bien hola por aquí por favor vale hola por donde por aquí o por acá ok hola o mario dichosos los ojos oímos una especie de explosión en el castillo de bowser me saltaron las esporas del susto disculpa no dónde está la princesa fue a tu casa hace horas ah sí pero es una explicación larga madre mía no será bowser detrás de todo esto pues sí precisamente y lo vuelve a recrear como estamos viendo ahí bowser se lleva a la princesa es por es de mi vida no me digas que bowser ha raptado a la princesa otra vez pues si da igual no ahora depende de ti y no es el castillo y descartarás a peach no se puede porque o sea ahí le dice que ya fue batallado fue rescatada la princesa pero de repente un movimiento extraño un movimiento extraño llega al castillo y como lo dijo todo como se lo había explicado había algo en el cielo y el puente se cayó cielos el castillo es inaccesible que hoy terrible poder nos aborda no lo sé mario su vida depende de ti por favor salva a nuestra princesa querida ok pues vamos mario ahora que quieres casi lo olvido pero de que no te sirva de mucho pero llévatelo por si acaso ok tenemos el mapa mario ok la canción que quiere canciller es lo mismo culpa mía es que no puedo dejar de pensar de la princesa baja al sótano y prepárate para el viaje el guardia te estará esperando ok pero antes vamos a entrar de nuevo con ellos hola no nos defraudes mmm donde estará la princesa contigo contamos contigo para que la encuentres mario ah ok no nos defraudes ok lo mismo dices adiós mario y buena suerte gracias por el diálogo que pasa canciller no nos queda otra de que esperar aquí sentados muy bien pues vamos a ver que vamos a ir al sótano que es aquí para prepararnos mario el canciller me ha puesto al día ven yo te acompaño ok dice haz buen uso de los cofres a cuáles cofres estos a mario si te largas sin más que van a pensar de mí pues no lo sé pero vamos a escoger cofre 3 ok dice esta seta repondrá tu salud y también tu magia pero las setas comunes sólo curan tu salud no lo olvides ok vamos a ver el número 1 ah esto es una moneda las pequeñas valen 1 y las grandes valen 10 esta es una de 10 ok y la última esto es una flor cuántas más de unas más puntos de flor tendrás en batalla búscalas ok muy bien no sabes para qué son los puntos flor eh sí sí lo entiendo no sé cómo he podido dudarlo mario pues no le preguntes pero ahora sí que vámonos hacia afuera vamos hacia acá hey vuelve aquí ah quién es ah hola el cocodrilo una nube ok quién eres tú hey vuelve aquí oh oh no 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 y mala idea mala idea pero bueno a ver qué pasa con este oh oh puñetas ese lagarto se ha robado el dinero de mi abuelo oh 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 no debo llorar ya soy mayor pero no es justo que voy a hacer guau ah no otra vez chihuahua ah yo sé por qué camina por un lado y luego por otro compañero eh hola fue ese reptil el que me robó la cartera y se ha ido de rositas ok ok y la chiquilla y la abuela ah hola vas a coger una pulmonía vamos sécate bien ay quiero jugar afuera ah 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 ok pero bueno vamos hacia acá y eh esta es una posada donde estaba la tienda era aquí creo que sí eh hola jo 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 mario qué grata sorpresa uno de los nietos de rana fusio anda corriendo por el pueblo aunque yo no me lo he cruzado ah querías comprar qué estás buscando muy bien aquí tenemos que comprar una camisa unos pantalones eh eh estimulante el estimulante revive a los aliados vamos a comprar algunos y unas setas para que podamos comprar mientras que a ver vamos a ver si tenemos un arma por aquí no muy bien salimos por acá y aquí hay un here we go ah hey qué crees que estás haciendo sal de ahí ya muy bien pero no importa vamos para acá eh hola si hoy sitúate delante de mí eh cómo sitúate detrás delante de mí ok ahora salta ok ahora salta ok en este mundo hay unas cosas llamadas copre sorpresa usa tu asombrosa habilidad facilidad para saltar y los encontrarás ok pero eh señora hongo puede venir acá por favor porque creo que había otro copre por este lado según me habían confirmado pero eh no hay nada por este lado a ver vamos a volver a bajar aquí y ah por favor se puede dije señora le dije que se fuera para el otro lado ándale más pero no se vaya arriba señora por favor señora ay otra vez toma tres por favor eso señora por favor eso eh señora por favor no gracias ahí está muy bien tenemos otro punto de flor y ahora sí que vamos con el pequeño eh hola ah 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 sí ah jajaja caramba estás empapado o no sí ah yo me he escapado perdón no hay nada como llorar a mocos tendido esto ¿por qué lloraba? había alguna razón ay imbécil el abuelo me pidió que le hiciera un recado y cuando llegué al pueblo ese escamoso lagarto sí sí se la llevó me quitó mi moneda lo perseguí pero corre que se la pela ah mario enséñanos cómo le vas a dar su merecido a Bowser wow sí se va a enterar de lo que vale un peine ala eres tú eres mario lo sé todo sobre ti saltas más que una caja de ranas soy malo de la charca renacuajo soy una rana aunque no me explico por qué no soy capaz de saltar tú qué dices mario me ayudas a atrapar ese ladrón de pacotilla mmm la respuesta es claro que sí bravo la joven rana malo que no parece una rana es una nube se reúne a mario en su viaje muy bien y listo perfecto muy bien y ahora sí que vamos aquí con Toad hola mario traigo malas noticias lo vi se fue por ahí paso zumbando por delante mío hace un momento y tenía más o menos esta pinta oh sí exacto ese me robó mi moneda y por qué no lo percataste porque me ha dejado la bazuca en casa Dios ¿Quién te crees que soy? Con razón los Toads del reino de los hongos son medio torpes vuelve aquí Pringaus No me cogeréis en sueños Me adelantaré hasta un caracol Chao Oh oh Estoy mareado Es ese tipo Vamos Mario A por él Muy bien pues vamos por él Muy bien vamos al siguiente camino Que se llama senda peligrosa Muy bien y aquí tenemos Nuevos enemigos también ahí se presentan Y ok que pasa Míralo Debe de llevarme en su saco Echémosle el guante Intenta Seguirme Vuelve a casita Con mami No vayas a hacerte Pupa Ok pues ahora si que tenemos Nuevos enemigos por favor Mario gracias por favor que se presente El nuevo enemigo no no hay Nuevo enemigo vamos a huir De él porque no queremos Jugar con los spinny No O si a ver spinny Spinny Gracias Si aquí tenemos un nuevo enemigo Que se llama la ranota La ranota Tiene chiquillos escuchen bien Tiene diferente ataque Diferentes ataques Y aquí malo ataca con rayos Para sacarlos de diferente ataque Y tiene bastantes cosas como dormir a una persona Envenenar la Y también sobre todo este Hay varias este Cosas que tiene malo Pero muy bien ya tenemos Tres puntos de experiencia Y seis Seis monedas Y bueno Eh No saltarías ni una hormiga Así que me temo Que esto es un adiós Ok ya se va para allá Pero vamos a ir hacia el rescate de la moneda Muy bien Aquí con cuidado Mario Por favor Ahí recogemos esa Porque necesitamos Mario Necesita Mario Gracias Eso es todo Mario Muy bien Y aquí tenemos Una quiero quiero cola Muy bien Y aquí vamos Ah Que insectos más pesados Estoy a años luz de vosotros Muy bien Ay Con permiso Toad Que diga Toad Claro Toad Este Toad Goomba Muy bien Con permiso A ver si hay algo por aquí Ajá Aquí hay un enemigo nuevo Aquí tenemos nuevos enemigos Que se llaman Los Canino Y también el Spiky O sea Pinchitos Que ahí está el nombre Que no sé por qué le pusieron ese nombre tan horrible Pero bueno Vamos a destruirlo Perfecto Y ellos Los colmillos Son muy mortíferos Chiquillos Son muy mortíferos Porque si Ustedes se quedan Va a ser muy doloroso De verdad Muy doloroso Y Creo que estos Caninos Tienen Aproximadamente 30 de HP El aullido Es para Ponerlo Asustado Lo ponen Estado Asustado Pero ahora si que Fuera de aquí Muy bien Bien hecho Hermano Mario Y también Tu Malo Muy bien Y ahí recogimos Ese flor Pero vamos Ahora si que Con permiso Gracias Pinchitos Muy bien Y aquí Tenemos un cofre Un bellísimo cofre Que nos ayuda Croco No sé si se llama Si se llama Croco Rendíos de una vez Ese cofre Es tentador Pero no es el momento Y por qué Muy bien Ajá Es una estrella Hace mucho Que no salían Las estrellas De Mario En los videojuegos De esta franquicia Pero Por favor Ya se pueden ir Caninos Caninos Ok No vamos a decir Vámonos de aquí No podemos No podemos Subir Ay no Tengo miedo Tengo miedo Chiquillos Espérenme un minuto Porque necesitamos Sacar un Estimulante Para revivir A Mario Pero Ajá Perfecto Perfecto Mario Muy bien Aquí vamos a necesitar El ataque Del martillo Para eso Pero este De verdad Chiquillos Este videojuego De Mario RPG La leyenda De las siete estrellas Es de mis favoritos Siempre va a ser Mi favorito Y El ocupa El decimocuarto No El Si decimocuarto Juego favorito De mi franquicia Favorita De Nintendo Porque el primero Es Solamente El juego De Mario De Super Mario Bros 3 Super Mario Bros 3 Y todo eso Pero bueno Chiquillos Vamos a dejar Hasta aquí El episodio Del día de hoy Ya que Malo sube Al nivel 3 Y tenemos Un nuevo Power Up Que es La lluvia de HP Pero vamos a utilizarlo Para Que será bueno Vamos a utilizarlo Para el ataque Vamos a utilizar El ataque Pero vamos a dejarlo Hasta aquí Con permisito Con permisito Vamos a dejarlo De Whatsapp Así que Nos vemos En la próxima Amén ¡Gracias!